... Soy yo como adjunta a un gran ofrecerado. Dice que se ha luchado muchísimo a hablar de lo que no es. La humanidad, hay que decir, no sabéis, como futbolista. No sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis que se hagan la vida. Yo soy de la compensa, que nos ayude a evitar que se alcance. Que lo que seáis para que ya ustedes sepáis que hay algo muy importante. Porque es una gente muy importante que me dejéis que estoy diciendo. Que seáis conscientes de donde entráis que a la red de Jai, a la red de Jai... ...que la red de Jai pues no solamente para mí. Y creo que también es una oportunidad muy importante de presentar un ciudad muy importante... ...mantiense para mí, y para mucha gente. Y el bastón, ponerlo con el relajante. Ahí está bien, sí se ve. ¿Se ve que está con el relajante? Sí, se ve el relajante, sí. ¿Eh? Perfecto. Bueno, y ahora...